Ella muere de amor por él, y él no sabe nada Van a todos lados juntos, son amigos de la infancia Que le cuentan sus penas de amor, y ella lo consuela Pero cuando vuelve a casa, llora por él, vive por él, enamorada Amor en silencio, secreto del alma Él la quiere como una hermana, y ella quiere ser mucho más Amor en silencio, secreto del alma Ella sueña con él cada noche, desesperada ¿Quién te guarda una foto de él? Y él no sabe nada, esa foto es una estrella Al costado de su cama, él la invita a salir y a bailar Y ella ilusionada, sueña que en cualquier momento Él le diga te quiero, pero ese te quiero No llega nunca Amor en silencio, secreto del alma Él la quiere como una hermana, y ella quiere ser mucho más Amor en silencio, secreto del alma Ella sueña con él cada noche, desesperada Amor en silencio, secreto del alma Amor en silencio, secreto del alma Ella sueña con él cada noche, desesperada Amor en silencio, secreto del alma 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 Amor en silencio, secreto del alma